Shalom Ras Tseferri. Habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribuna de Judá, L.O.J. Society Español. Gracias a todos por continuar con nosotros. La fecha para hoy es junio 12, 2016, es domingo. Esto empieza a oscurecer, es decir, empieza a verse que, nada de que estoy hablando, estos últimos días se oscurece poco más tarde, pero pues al oscurecer inicia lo que es el segundo día de la semana. Tenemos aquí este libro que hemos utilizado, Etiopía, África en Focus, una serie de libros, este en particular dedicado al estudio a Etiopía por Pablos Milquias. Y pues vamos a, en este caso, vamos a prestar la atención al contenido, el cual nos interesa, al menos hasta que encuentremos más material para comunicar. Titulado aquí, es la página 54, y pues tiene un título aquí que dice, la invasión fascista y la resistencia etíope. Bueno, vamos aquí, vamos a hacer la traducción mientras lo leemos. Va a ser improvisada, así es de que paciencia se requiere. Dice, apenas hace cinco años, después de que Jalí Selassie I fue coronado Mussolini, que quien quería el dar venganza a la derrota de Etiopía en Atwa, y el revivir el imperio romano, envió o inició, aventó, en octubre de 1935, una invasión de la fuerza de 500 mil hombres, bien entrenados y armados con sienes de tanques de guerra, es decir, y avionetas de combate contra un feudal, un ejército etíope inferior, o sea, inútil, equipado tan solo con viejas pistolas, antiguas pistolas, lanzas y barrotes, garrotes. Dice, a pesar de las, de, o sea, de las posibilidades a su contra, de ellos, los itíopes, los guerreros itíopes, pusieron una firme, levantaron, poniendo una firme resistencia por seis meses. Y Mussolini, las tropas de Mussolini superaron o sucedieron o triunfaron en el entrar a Addis Abeba, tan solo o solamente después de, de brutalmente esprayar o regar gases venenosos, lo cual es prohibido por la convención de Geniva, Genibra, en Suecia, es decir, el reglamento de, de la convención de Genibra, en relación a, al pacto de la Liga de Naciones, Etiopía siendo miembro de la Liga. Dice, sobre soldados y civiles igualmente, Haile Selassie primero, se fue en exilio a Inglaterra, después de hacer, haciendo un inútil y final discurso o apelación a la Liga de Naciones en Genibra. Dice, guerreros de libertad, etíopes, guerreros etíopes libertadores, y además, no se dieron por vencidos. Ellos continuaron en su, en su batalla, en su, en su lucha. Veamos, aquí no encuentro como estar cómodo. Quizás debería prestar un segundo para acomodar el asiento aquí, y continuar. Disculpen. La pausa. Dice, Ellos continuaron con, con la batalla, con la lucha, y se revertieron o se convirtieron a, 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 al estilo de combate gorila. En cuanto a la última defensa convencional, había sido quebrada los jóvenes, eh, educados, occidentales, mucho, la mayoría de los cuales, eh, inicialmente, habían sido conscritos o formado el, eh, en parte, eh, la, ¿cómo se dice? La guardaespalda imperial. Se regruparon o se reunieron ellos mismos a unidades gorilas y fundaron un partido político. El primero de, del tipo, de este tipo, en la historia etíope. Conocido ellos como, T'ekur Ambesa. El león negro. Negro león. Otros, eh, etíopes, educados, occidentales, en colaboración con, con los cohortes educados tradicionalmente, después formaron el comiteo, o comite, de la unión y colaboración contra el fascismo italiano. Y diseminaron información y propaganda en contra de las fuerzas que ocupaban, ocupadoras. Los italianos continuaron sus bombardeos sin misericordia y ataques de gases venenosos en contra de los, de los pueblos ocupados por miembros de la resistencia. Mussolini, al, eh, mientras tanto, había, había echado, o había, como cuando uno vacía un vaso, había vaciado adentro de Etiopía, más o menos, un cuarto de un millón de, de, de campantes italianos, creyendo que el país era, era pacífico suficiente para la colonización sistemática de los blancos. Pero, la resistencia patriótica continuaba. Los fascistas intentaron el desarmar el pueblo. Dice él, los fascistas intentaron, intentó a desarmar el pueblo. Ayudó la causa de la lucha por liberación. Por, por etíopes, que, porque, siendo que los etíopes preferían sacrificar sus vidas, que perder sus armas. Hombres de miles, entonces se unieron en rancos de los, eh, de los luchadores, eh, patriotas. Y Mussolini pronto encontró que sus campamentos, o aquellos campantes blancos, o colonistas, tenían que ser protegidos, que tenían que ser protegidos por, eh, ejércitos. A veces, por lo regular, el doble del número, es decir, de los, de las colonias. O sea, que Benito Mussolini echó mucho blanco para colonizar el área, pero, eh, rápidamente se dio cuenta de que tenía que, eh, acompañar a eso, a esa gente, a esos civiles blancos, que eran, era la intención colonizar el área que creían ser pacífica. Se dieron cuenta que tenían que acompañarlos un ejército, el doble del tamaño de, de los que iban a, a encampar, tratar de colonizar. Es decir, el doble de la cantidad de, de soldados para cuidar de, de, pues, una porción de, de los civiles. Después que los italianos, las camisas negras de los italianos habían, eh, matado, o sea, hecho matanza de diez, de miles de etíopes civiles en la ciudad de Addis Abeba y en, en las, ¿cómo se dice? En los monasterios de Libanos. Los etíopes gorilas eh, alborotaron, creo que sería la palabra, eh, levantaron, o sea, levantaron moraleja, se animaron de moral, se llenaron de moral, se levantaron por, eh, por nuevos reclutes, nuevos, nuevos recrutas, recrutantes, o sea, nuevos que, que participaban, que eran entusiast, que eran muy entusiásticos, con mucho entusiasmo, estos nuevos que se, fueron recluidos. Movieron, a más o menos una distancia de veinticuatro millas de Addis Abeba para, para estar, molestando, molestando a los italianos, quienes venturaban fuera de, de las, de los límites de la ciudad central fortificada. Los patriotas evitaron el, el engancharse, o el enredarse con ejército fascista, cuando eran superiores en fuerzas y, y atacaban solo cuando ellos sentían, los itiopes sentían que sus números, igual que sus armas, eran iguales o superior a las del enemigo. Voy a demostrar, eh, la foto aquí que dice, dice emperador Jaliz de la ciudad primero invocando la conciencia de, del mundo en la liga de naciones en Genibra siguiendo la invasión de Mussolini en su país en 1936. Esta es la, la foto. Veamos aquí. Y la segunda foto dice, Mussolini, ejército fascista de Mussolini y los Azkari. Es decir, los, los soldados nativos de Eritrea, los traidores, los Eskiriats, Azkari, llamados, parecido como a Judas, Judas, bueno, creo que en español es completamente diferente. Pero bueno, dice, en marcha para invadir Etiopía en 1935. demostrando que no es guerra necesariamente de color, aunque tiene que ver, pero los italianos siendo cristianos, supuestamente, atacando a un, a un pueblo más antiguo, hebreo, cristiano, judío, cristiano, y blancos, estos, atacando a un pueblo más antiguo, judío, hebreo, cristianos, cosa que uno suponiera que no fuera así. Y pues, peleando a su lado los traidores que son negros junto con los blancos que son musulmanes. O sea, la religión y el color no importa cuando se trata del adversario y su manera de ser. Dice, ellos invadían o atacaban ¿qué sería una palabra para utilizar? Bueno, atacaban convoys, grupos de carros militares. Mientras, o como pasó el tiempo, los patriotas expandieron el teatro de la guerra a tan grande exento que los italianos no podían soportar o enviar material o soportes a los fuertes o a las fortificaciones fuera de Addis Abeba más solamente a través del aire. O sea, cuando comida, armamento, toda esa cosa que es para sostener la guerra. Después se movió tan adelante este movimiento de los patriotas etíopes que pues no había forma de llegar los recursos a las ciudades que tenían por control los italianos más tan solo a través del medio de utilizar los cielos, es decir, los aviones que dejaban caer los recursos para reemplazar lo que se necesitaba. De acuerdo a los testigos de ojo, o sea, testigos que estuvieron ahí en persona, reportes de la correspondencia de Luxemburg las noticias el periódico de Luxemburg es Schertageblatt dice aquí durante los finales meses de 1937 los italianes estaban en control de solamente ciudades mayores y pueblos el correspondiente agrega que era imposible el viajar en cualquier carretera a motor en Etiopía sin el ser acompañados por convoys o como como se dice como desfiles de desfiles de de ejércitos un segundo voy a pausar esto no puedo como hacer esto disculpen un segundo me disculpo por eso pero una cosa es aprender de todos y otra cosa es tener que estar escuchando tonterías las cuales pues son libres de hacerlas pero pero pues no se se escucha muy se escucha como cosa la que no quiero aunque deje un volumen para que se escuche un poco porque pues a veces hay información que es relevante que es pues a nuestro bienestar o es decir que nos aporta algún tipo de bien al menos en conocimiento pero pues no se que están haciendo bueno dice donde nos quedamos nos disculpamos por la interrupción más que pues el tipo a veces si tiene preguntas hay preguntas digo a veces por lo regular tiene presentaciones que a su tiempo hay una que otra cosa que podemos aprender pero como no tengo control de la televisión los niños se lo llevaron pues tendrá que ser así dice esta situación militar fue confirmada por un reportero de de London Times un creo que es como un periódico o algo reconocido de Inglaterra al final de 1937 battalions o como grupos de ejércitos militarios del del bueno fascistas ejército fascista unidades de ejército fascista bataliones no se como se diría habían alcanzado una serie de derrotas a mano a su mano a mano de los itiopes a las fuerzas itiopes los cuales eran armados con armamentos que capturaron en enganches previamente ejecutados en previas peleas en Goyan y en Begemder y en particular no había presencia italiana excepto en pequeñas y pocas lugares aislados fortificados donde ellos pues virtualmente o prácticamente los rodeaban y recibían comida y municiones por aviones o sea que incluso en 1937 los italianos no tenían control de gran cosa y donde tenían fortificaciones o sea no podían ni recibir recursos para reemplazar lo que les hacía falta más a través de ser pues dejados caer por aviones que pasaban por encima dice aquí de acuerdo al reportero inglés en el principio de 1938 enfermos y heridos italianos soldados llegaban al puerto que llegaban al puerto revelaban que bandas de avicinios o de etíopes guerreros constantemente los atacaban en fuertes o fortificaciones militarias a través del país y afligiéndolos con grandísima destrucción este es referencia a The Evening Standard un periódico o un tipo noticiero no sé con fecha de febrero 4 1938 página 1 al 2 correspondentes de periódicos grandísimos de Inglaterra de Gran Britannia también reportaron que en los mediados 1938 trenes llenos de italianos heridos soldados constantemente habían sido embarcados o llevados a Cheputi a través de Cheputi los italianos ellos mismos habían empezado a reconocer el éxito de los itiopes guerreros gorilas y sus nuevas tácticas ellos claramente reconocían las expertas o sea el las características expertas de los guerreros itiopes en el arte de el atacar por sorpresa y los italianos fueron tan lejos como para eran o sea y los italianos lejos eran ellos de controlar áreas fuera de centros urbanos de acuerdo a un a un alto fascista oficial en Etiopía Rafael Di Lauro dice así en muchas áreas tan cercas como los las áreas suburbas de Addis Abeba los italianos no podían restaurar orden pública dice durante los años finales de la ocupación poder resbalaba de las manos de los fascistas que eran ellos rodados o rodados o sea circulados por gorilas etíopes carrasu duquis ejército gorila fuerza gorila de 12.000 bien armados con materiales de guerra capturados de los de los fascistas habían rodeado la ciudad de Chima y puesto a ella bajo 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 control o bajo o sea ataque bajo restricción y pero por los fascistas disculpen dice pero pues los oficiales italianos en ese lugar escribieron así la ciudad estaba en perril en o sea en en peligro o sea muy 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 alto peligro y soldados italianos y civiles raramente dormían muy raro que dormían en la noche en los suburbos áreas de suburbos suburbas suburbanas de Addis Abeba donde Abeba Arregaes las fuerzas de Abeba Arregaes de 30.000 constantemente molestaban los invadores 35 fuertes principales conectadas con una serie de 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 cerco con o sea cerco de ese alambrado eran construidos fueron construidas incluso los hoteles donde los italianos se quedaban tal como como el hotel del albergo imperial fueron encercados con cercos de esos con con picos pues con con alambre con con para cortarse pues con navaja y todo eso como defensa táctica defensa dice el consul general bonocoro bonacorsi comandante de las de los fascistas de camisa negra de del oriente de áfrica es decir los traidores tal reportó tal de esta manera a roma si a cualquier punto el test el test el test con la desconexión a a los ingleses o los o los franceses había de entrar con una bandera no no enredada o sea es decir o sea como si llegara el momento en que los ingleses o franceses llegaran o sea como para pelear junto a los etíopes o sea con la con la bandera no enredada pues o sea llevando la bandera en alto es decir listos para para guerrear dice este comandante dice que hubiera poca necesidad necesidad de las tropas que al cabo iban a encontrar que iban a encontrar que la mayoría de de grandísimos lugares de abicinia pero etiopia que la populación donde donde se reunían y y pues enviaban a nuestras fuerzas en exilio en otras palabras los etiopes tenían mayor control de etiopia durante la resistencia incluso los los reporteros los italianos todos testificaban a esto lo fue en julio 12 1940 cuando mussulini declaró guerra contra los aliados por el aprobar la invasión de francia por parte de los nazistas de alemania fue entonces que el gobierno de gran britaña o inglaterra oficialmente declaró que habría de apoyar el anti el fascismo anti italiano y la la lucha en etiopia entonces por esta razón emperador jalis el asil primero que estaba él se encontraba en exilio en gran britaña había sido volado o enviado por avioneta por avión desde su exilio su residencia de exilio en Bath Inglaterra hacia Khartoum Sudán los itiopes en exilio en Sudán y Kenia subsecuentemente ellos habían sido se les había proporcionado con con entrenamiento militar bajo el general orde wingate y habían ellos sido equipados con 10.000 armas Springfield y Bren guns pistolas pistolas Bren donde sea que había fortificaciones donde sea que ellos se habían fortificado y cuando sea que ellos se movían de las carreteras los italianos los ejércitos de los italianos eran enfadados y molestados sin parar por la por la fuerza patriótica que continuaba creciendo ahora alborotaban o levantaban levantados por el apoyo de Gran Britannia de los ingleses en abril 13 1941 una calvería o un grupo régimen de caballos fascistas de un grupo de 450 tropas habían movido se movían de Addis Abeba a Addis Alem cuando ellos fueron atacados muy de repente por las fuerzas patriotas solamente 50 de estos 450 en total fueron capaces de escaparse con sus vidas en Goyam la fuerza italiana fortificada o las fortificaciones de fuerzas italianas en el lugar de Burre eran atacadas por los patriotas o controladas fueron derrotadas pero tomados en control y muchos muchísimos intentos de quebrar de escaparse de quebrar esto fueron repulsados detenidos la moral de los italianos o de las tropas coloniales de Italia rápidamente se se bajaron se hicieron menos se disminuyeron y y grandísimas desiertos persiguieron es decir empezaron a oír muchos italianos a darse por vencidos en la fronta del norte central los italianos reportaron que que la guerra feroz tenía había quebrado fuera en de bar con dar y 400 tropas italianas fueron asesinadas por los patriotas dice esa cota estaba bajo control de los patriotas de las fuerzas patriotas dirigidas por wakishun wosen jailu y los italianos habían fracasado en recapturar en recapturarla durante los previos cinco años gallín y este habían sido tomados por johanes y yazo hijo de la del deposado emperador lechazo es decir removido de su lugar y dice patriotas que igualmente capturaron debrezate magdala debrezate y acceso condar uno de los más de las ciudades históricas de más alta importancia también fue capturada por los patriotas que habían como sutilmente o sea como serpiente habían acercado y sorprendieron con precipices inesperadas por noche y cortaron la la carretera llevándolos a o sea la carretera que lleva a a Wolkite el gobierno de de Gran Britania esa es la referencia disculpen Rasiyume Mengesha de Tigray levantó un ejército de 20.000 hombres y juntos con Waxchum o Senhailu atacaron el ejército italiano que fue enterrado o sea fueron embarcados en Amba Alagie y entonces atacaron y entonces atacaron a las oficinas principales fuertes del general Fruskis cerca de Maichu dice de acuerdo a Bert Bay que era uno de los testigos de ojo o sea presentes en vivo a este enganche o sea de acuerdo a él la victoria fue alcanzada a través de combate mano a mano peleando mano a mano y cada bomba que los patriotas aventaban o lanzaban fue con el stamp o sea fueron estampadas o marcadas que decían hecho en Italia dice capturadas de los enemigos los patriotas pelearon con con una un coraje una valentía de ojos abiertos y ellos sufrieron pues justamente casualidades o muchas muertes pesadas super pesadas perdieron muchos bandas de gorilas soportadas por habitantes locales armados solamente con pistolas pues muy pobres muy cualquiera y lanzas también capturaron a Corram Dilauro da tributo a la derrota italiana en con Volca con Volca a las fuerzas patrióticas que escalaron los precipices como como de esas ardías y atacaron los italianos día y noche la batalla dice la batalla de con Volca él agrega fue la batalla de bandidos y fue ganada por ellos de Chismanch Negash Goyam gorilas o sea sus gorilas sus guerreros de arte de guerra gorila estilo gorila también se engancharon a los italianos y los ejércitos moviéndose desde burre y debremarcos los fuertes de burre y debremarcos y los derrotaron ahí en en mota an ter gach mesai y wak shum wosen jailu atacaron y capturaron los italianos en sus fuertes dangila dangila y en en chibara también cayeron a los itiopes gorilas después de de pelea muy pesada al sur ras mesfen silesis los ejércitos guerreros de él habían derrotado a los italianos al ejército de los italianos comandados por el general gazra en buno betele fetaurari olana los patriotas guerreros de fetaurari olana capturaron los italianos guerreros o sea las el militar o ejército italiano garrison en jupto huellega con con material o interés de valor de armas y municiones y confiscaron hordadas o y confiscaron hordadas en maria teresa dola o sea dolo o bueno dólares de maria teresa teresa y y también dinero imprimido en en austria dinero austriano de importancia particular fue el valor de de taler lo cual es es hecho de puro de pura plata plata pura y fue usado y fue codiciada en todo el en todo el completo medio oriente y en el cuerno de áfrica por su gran valor ellos también neutralizaron la captura de 26 italianos de camisas negras batallones o grupos de estos traidores de eritrea si estas fuerzas no habían puesto fuera en acción nunca habían podido usar contra los los de iglesias en querrem eritrea donde los últimos combates o encuentros mayores entre las fuerzas comunes del bien común fuerzas del bien común y los italianos ocurrieron dice aquí lo fue en el despertar de estos eventos que suráfrica sur rhodesia y belgia las fuerzas de belgia habían llegado y y encontraron el enemigo en retirándose donde sea que había enganches militares entre los los ingleses y los italianos donde había esto los patriotas fueron utilizados para el apoyo cuando el suráfrica el ejército de suráfrica fue atacar el ejército italiano cercas ancober ellos triunfó o sea victoriosamente implementaron seis mil gorilas itíopes cargando veinte cañones portables al frente en convolja los patriotas que fueron asignados o designados para pelear en los flancos por los por los surafricanos el ejército de los surafricanos ocuparon dos muy importantes montañas altas y y pues apresuraron en ferocidad o en mucha feroz en mucho o sea muy ferozmente y sin misericordia en el en el clímax de la batalla continuando con la quebrada que dice aquí o sea con los quebrados soldados italianos que huían el stamina de los cansados itíopes guerreros de montañas sorprendieron a los surafricanos Virpe comentó por ejemplo los guerreros itíopes tenían piernas y armas como como matchsticks pero no sé qué significa eso pero ellos podían correr con un caso de de bombas mortal donde ellos apenas podían batallar o sea caminar muy despaciamente mientras tanto que los soldados fascistas ellos trataban de evitar captura por parte de los patriotas teniendo miedo o temiendo retaliación por las atrocidades que ellos habían cometido sentían relivo o remedio en que las fuerzas ingleses aparecían en la escena de acuerdo a J.F. McDonald 1957 dice los soldados italianos cercas del lago de Abaya en Shashemeni eran muy muy felices del darse por vencidos por semanas ellos habían habían caminado sobre lluvias y habían barrido lados de montes o montañas inhospitables constantemente apresionados o apurados por Shifta es decir gorilas que les daban a ellos nada de descanso sobre la noche y se colgaban de sus lados de sus flancos todo el día tengan paciencia ya mero finalizamos con con lo que tenemos que presentar dice aquí de hecho dice aquí la estrategia inglesa fue la demoralización de los soldados italianos cuando los amenazaban de soltarle a los patriotas itiopes en sus fortificaciones o sea como para espantarlos los amenazaban con dejar soltar a los itiopes sobre ellos en guerra cuando 14.000 italianos tropas italianas o sea muy duros de cabeza continuaban a pelear contra las fuerzas de Gideon y patriotas itiopes o en gate ordenó el parar en un ataque de y entonces amenazó el soltar a una como se dice a una tormenta de patriotas al fuerte y capturar los traidores estos de retria los grupos de camisas negras los italianos inmediatamente se dieron por vencidos cuando ellos escucharon el informe de esta amenaza no puede haber ninguna duda que que incluso sin el apoyo o el intervención de los de los ingleses las fuerzas patriotas de etiopía ya habían ellos numerado más de medio millón para el año 1940 y a pesar de su falta inicial en coordinación hubieran podido ultimadamente liberar Etiopía de los fascistas pero la desintegración del ejército italiano durante un pequeño periodo de tan solo unos cuantos meses fue hecho triunfo en parte a través de los ingleses y pues el bien común y enganches de ejércitos italianos mayores concentrados en Amba Alague Debre Marcos Denbidoyo Mega y Kerrén donde pues avionetas del aire artilería y tanques no disponibles a los guerreros gorilas etiopes fueron efectivamente implementados un número de los oficiales ingleses y civiles que participaban en o miraban la guerra de cuartos cercas completamente estaban de acuerdos con este punto que la lucha patriota fue crucial en el empiezo de una rápida derrota de los fascistas pero pero cuando uno de los autores ingleses fue tan lejos al extinto como al sugerir que fueron los etiopes y no los ingleses que derrotaron los italianos en 1941 estos dichos o estos clamos reprendieron pues el orgullo nacional de algunos miembros del gobierno inglés entonces el señor Brandon Bracken quien era el ministro de la información hablaba de parte de Winston Churchill quien se señoreaba sobre el partido conservativo en Britania esto comentó que el autor está tratando de hacer campeones a los etiopes al hacer negros o al negrificar el nombre de de este país pero yo pienso que el récord del ejército inglés y sus triunfos en Etiopia y nuestro subsecuentemente trata con el país que se pone de pie por sí mismo este papel contiene ataques a Inglaterra las cuales son dignos de Goebbels o sea de propaganda como Goebbels es el ministro de la propaganda para los nazis de Alemania o sea que está diciendo que este autor inglés que dice que la victoria o el triunfo en Etiopia es dedicado o sea es por razón de los etíopes este otro está diciendo que no que están tratando de hacer una este país lo están tratando de negrificar como hacer hacer negro y que pues esta es propaganda falsa lo está acusando pues y dice y que ha insultado a las tropas británicas o inglesas que que han rescatado dice este a Etiopia y que en su opinión es es un mantelo una 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 como se dice una toalla toalla venenosa no no entendiendo que no entendiendo que el inglés el oficial inglés y su posición que la derrota de los italianos en Etiopia fue en realidad pues llevada a cabo principalmente por los patriotas etíopes dice aquí a través de la campaña los a través de la campaña a través de la campaña dice los patriotas pelearon en las montañas y el general plant creo que bueno voy a continuar dice pelearon en las montañas el general plant y con ingham avanzaron a través de las carreteras por las cuales escarsamente eran repartidas en todos lugares estos generales recibían el apoyo de los patriotas una fuerza de 200.000 italianos fue destruida 40.000 fueron desvanecidos por el ejército del emperador 35.000 por otras fuerzas patriotas 85.000 por general plat con asistencia de los patriotas y 40.000 por el general cunningham y asistencia patriota en cualquier caso el final de la ocupación de etiopía fue la intervención de de los ingleses no significó o sea la intervención de los ingleses no significó la derrota o sea el triunfo de los etiopas tantos líderes patriotas en particular Pele y Deleque habían temido inmediatamente la independencia del país y debes de marcar el principio de debes de marcar empezó marcó el principio de una guerra de estar jaloneándose pues para acá y para allá y diplomática entre el necus y gran britaña pues no tanto después de la derrota completa de los fascistas fuerzas fascistas en el cuerno de áfrica que habían obtenido los etiopes que el ejército inglés y sus comandantes abiertamente dieron exhibición exhibición al motivo ultimado de su propósito en el ayudar y esto fue que ellos no habían venido para ayudar a la liberación del país y que simplemente ellos y es decir ayudar a la liberación y simplemente irse pues pero que ellos estaban ahí para quedarse y entonces dice que pues el emperador jali se las primero pues acabó con esto aunque tuvo que batallar con ellos por un poco tiempo pero pues los echó del país y con esto finaliza esta presentación que en memoria conmemoración para la resistencia etiopía de etiopía y como no fueron los no fueron los ingleses quienes liberaron etiopía sino el espíritu guerrero de 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 los luchadores fieles y verdaderos a testigo fiel digo a testigo en jesús cristo que es el ánimo el espíritu detrás de de las fuerzas estas de la primera fuerza de la trinidad shalom